Muy buenas, estimados seguidores. Algunas personas dejan de cotizar en la última etapa de su vida laboral y esto puede suponer un problema porque su futura pensión de jubilación se puede resentir. A pesar de que existen algunos derechos que ayudan a estas personas, como el sistema de integración de lagunas o la cotización asociada al subsidio para mayores de 52 años, para algunas personas estas cotizaciones son insuficientes o simplemente no tienen derecho a acceder al subsidio para mayores de 52 años y necesitan otras fórmulas para seguir cotizando hasta alcanzar su edad de jubilación y de este modo mantener el nivel de cotización que les procure la pensión de jubilación que estaban esperando. En este vídeo voy a explicar los convenios especiales con la seguridad social. Voy a explicar concretamente cuatro de ellos, dos gratuitos y dos de pago, que ayudarán a las personas beneficiarias de este convenio a mantener su nivel de cotización hasta su edad de jubilación. Y recordad que tenéis a la venta en Amazon mi libro de cara a la jubilación, un manual que os da toda la información necesaria y algunos consejos para intentar mejorar en la medida de lo posible vuestra futura pensión de jubilación. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube. Somos 100.000 seguidores, pero queremos seguir creciendo. En primer lugar vamos a explicar el convenio especial ordinario, el general. Puede suscribirlo cualquier persona que haya cotizado un mínimo de 1.080 días, es decir, 3 años, dentro de los 12 años anteriores a la fecha de suscripción del convenio y siempre que se encuentre en alguna de las situaciones determinantes que dan derecho a suscribir este convenio especial. Se trata de situaciones relacionadas con la pérdida de un empleo o incluso para personas que han pedido la baja voluntaria en el mismo, también para autónomos o personas pluriempleadas que han perdido uno de sus dos empleos, y también para personas que están cobrando una pensión de incapacidad permanente o de jubilación y que por algún motivo se les ha revocado la misma, porque les han hecho una revisión y debido a una curación o mejoría les han quitado su pensión de incapacidad permanente o porque el INSS ha hecho una revisión de actos declarativos y un juez ha determinado quitarles su pensión de jubilación. En estos casos se puede suscribir el convenio especial. Se trata de un listado de situaciones que dan derecho a entrar a este convenio especial que se encuentra regulado en una orden del año 2003. Os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo que os llevará a un artículo donde se enumeran una por una todas las situaciones que dan derecho a firmar un convenio especial. Este convenio especial puede suscribirse en el plazo máximo de un año desde que surge alguna de las situaciones que he comentado anteriormente. Y una vez suscrito el convenio especial, la persona interesada mediante el pago de una cuota mensual conseguirá una base de cotización también mensual que se integrará en su vida laboral a efectos de calcular futuras pensiones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Esta base de cotización puede elegirse entre la mínima, el promedio de los 12 últimos meses cotizados o la máxima siempre que se cumpla un requisito y es que se haya cotizado por esta base máxima un mínimo de 24 mensualidades dentro de los últimos 5 años a la fecha de suscripción del convenio. El cálculo de la cuota mensual que debe pagar la persona interesada se realiza mediante la fórmula que podéis ver ahora mismo en pantalla. Por ejemplo, para una base de cotización de 2.000 euros correspondería a una cuota mensual de 535 euros. Este año 2023 ha entrado en vigor el mecanismo de equidad intergeneracional que añade un 0,6% a todas las cotizaciones que cubran la contingencia de jubilación. Esto se ha creado recientemente por el gobierno para intentar nutrir el fondo de pensiones que, como todos sabéis, cada día tenemos más mermado. Pasamos al segundo tipo de convenio especial que puede firmar una persona para mejorar sus cotizaciones de cara a sus futuras pensiones. Se trata del convenio especial combinado con el subsidio para mayores de 52 años, una modalidad especial de convenio para aquellas personas que son perceptoras del subsidio para mayores de 52 años que, como vosotros sabéis, ya cotiza a efectos de jubilación por un 125% de la base de cotización mínima, es decir, 1.575 euros mensuales, pero para algunas personas esta base de cotización es insuficiente porque anteriormente venían cotizando por una base mayor y cotizar por 1.575 euros mensuales les supone una merma en su futura pensión de jubilación y además no cubre otras posibles pensiones como incapacidad permanente, viudedad, orfandad, etc. Para estos casos pueden suscribir un convenio especial mediante el cual complementarán la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años. Pueden incrementar esta base de cotización a cambio del pago de una cuota mensual que será más reducida que la que he explicado anteriormente para el caso del convenio especial ordinario, porque de esta cuota mensual hay que reducir, lógicamente, la que corre a cargo del SEPE por la cotización asociada al subsidio para mayores de 52 años. La fórmula para calcular la cuota que debería pagar el interesado la podéis ver ahora mismo en pantalla y supone que si se quiere incrementar la base de cotización a 3.000 euros debería pagarse una cuota de aproximadamente 450 euros. Os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo que os lleva a un artículo que he escrito en elpensionista.es donde expongo ejemplos para calcular esta cuota de convenio especial combinada con subsidio y además la incidencia que tiene de cara a futuras pensiones de jubilación. Pasamos a los convenios especiales gratuitos. Voy a comentar concretamente dos. El convenio especial en favor de trabajadores mayores de 55 años afectados por un despido colectivo y el convenio especial para cuidadores no profesionales. Ambos son de carácter gratuito o semigratuito dependiendo de las circunstancias y vamos a verlos a continuación. Comenzando por el convenio especial para trabajadores mayores de 55 años que han sido incluidos en un expediente de regulación de empleo y se ha extinguido su relación laboral por un despido colectivo tienen derecho siempre que la empresa no esté en situación de concurso de acreedores a que se les financie un convenio especial con la seguridad social hasta cumplir la edad de 63 años que puede rebajarse a 61 años si la causa del despido colectivo ha sido económica. Este convenio especial debe cotizar por una base igual a los 180 últimos días cotizados en la empresa de modo que se mantiene el mismo nivel de cotizaciones que se tenía cuando se estaba trabajando. La vigencia del convenio especial se iniciará a partir de la extinción de la prestación por desempleo es decir cuando se termina de cobrar el paro porque el paro como muchos sabéis cotiza a efectos de pensiones futuras como si se estuviese trabajando. También cotiza por el promedio de los 180 últimos días cotizados en la empresa. Y una vez cumplida la edad de 63 años o en su caso de 61 años será el trabajador quien deba abonar las cuotas de este convenio especial hasta su jubilación bien sea la jubilación ordinaria o la jubilación anticipada que como muchos sabéis para el caso de despidos colectivos puede solicitarse a partir de los 61 años siempre que se haya cotizado el mínimo que se exige para esta modalidad de jubilación anticipada involuntaria. Tenéis más información en la descripción de este mismo vídeo. Y finalmente tenemos el convenio especial para cuidadores no profesionales de una persona en situación de dependencia con un grado de dependencia reconocida. Cuando en el programa individual de atención sea reconocido a un familiar como cuidador no profesional de esta persona puede solicitarse un convenio especial en su favor cuya cuota correrá a cargo del estado del instituto de mayores y servicios sociales que ingresará la cuota a la seguridad social a cambio de la cual se integrará en la vida laboral del cuidador no profesional una base de cotización. ¿Y qué base de cotización consigue en este caso el cuidador no profesional? Pues la base de cotización mínima para cada año este año 2023 es de 1260 euros mensuales salvo que la persona a la que está cuidando tenga un grado de dependencia moderado es decir un grado 1 en cuyo caso la base de cotización se reduce a 50% 630 euros mensuales. Este convenio para cuidadores no profesionales es incompatible con trabajos a tiempo completo con el cobro de la prestación por desempleo que como he dicho ya cotiza a la seguridad social a efectos de pensiones con una excedencia por cuidado de familiares que de acuerdo con la última modificación también cotiza durante los tres primeros años o con la situación de pensionista del cuidador no profesional cuando el cuidador está cobrando una pensión por incapacidad o por jubilación no puede suscribir el convenio para cuidadores no profesionales. Tenéis mucha más información en el enlace que os dejo en la descripción de este mismo vídeo y esto es todo por hoy estas son las cuatro formas de cotizar sin trabajar que quería explicar en este vídeo espero que os haya gustado y os haya servido el contenido de hoy si es así para apoyar este canal lo mejor que podéis hacer es suscribiros al mismo es gratis y ayuda mucho para seguir creciendo me despido de todos vosotros os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo un saludo